Gánate a Gabriela. Hazle sentir que tú también piensas que ella no tiene nada que ver con que Lorena sea una asesina. Virgencita Santa, tú que eres madre, ilumíname. Ayúdame a manejar la situación conmigo. Te lo ruego. Abuela, ¿puedo pasar? Sí, sí, sí. Adelante. ¿Qué haces? ¿Por qué no quisiste bajar a desayunar? Porque no tenía hambre y me quedé a arreglar mi ropa. ¿Estabas llorando? No. Se me metió una basurita en el ojo. No te creo. ¿Estás así porque te peleaste con mi papá? ¿Es eso? Me he dado cuenta que no se lleva nada bien. ¿Por qué está enojado contigo? Por tonterías. Tú no te preocupes, hijito. Mi papá se enoja por cualquier cosa, pero se le pasa rápido. No le hagas caso. En lugar de hacerte tanto pancho, debería estar feliz de que estés aquí. Ajá. Yo extraño mucho a mi mamá que diera yo porque regresara, pero eso es imposible porque murió cuando yo tenía cinco años. ¿Y de qué murió? En una siguiente. Luego no es que tienes a Carmen, ella es muy linda persona y para ella eres como su hijo. Pues sí, pero no es mi mamá. En cambio, tú sí eres mi abuela y estoy feliz de que vivas con nosotros. ¿Quieres que hable con mi papá? Te lo agradezco. Pero es algo que tenemos que arreglar entre nosotros. Y yo también estoy encantada de estar contigo. Para mí eres un regalo de Dios. Yo venía a buscarte para que jugáramos un juego que bajé. Es de cocina. ¿Y por qué no estás en la escuela? No tuve clases. Es junta de maestros. Jugamos. Bueno, ¿y cómo es eso de que es un juego de cocina? Sí, es de ingredientes. Te va a gustar. Bueno, está bien. Vamos. ¿Estás seguro de que quieres eso? Porque si es de cocina, te voy a ganar. Vamos a ver. Vamos. Teníamos que haber sacado esto desde hace mucho tiempo. Pues sí, pero ¿quién se iba a imaginar que ibas a recibir una llamada del teléfono de Juan Pablo? Lo que yo no entiendo es por qué tenías el tuyo encendido. Lo tenía guardado en la oficina y en ocasiones lo prendo para leer sus mensajes. De alguna manera eso me reconforta y me hace olvidar de que está muerto. Hasta me hacía la ilusión que por algún momento iba a entrar por la puerta. Pues es que aunque te duela, tienes que deshacerte de ese celular. Juan Pablo ya no está con nosotros y nunca va a regresar. Nunca debí haber contestado esa llamada. Pero me sorprendió tanto que no supe cómo reaccionar cuando vi su número en la pantalla y estúpidamente me ilusioné. Pues es que tienes que averiguar quién hizo esa llamada. Oye, ¿no podías preguntar en la compañía de teléfonos? No sé, supongo que sí. Pero lo mejor es no hacerlo porque si me pongo a investigar voy a levantar sospechas y voy a dejar más pistas. Hija, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no fuiste a la oficina? Es que me llamó Charo para decirme que anoche se sintió mal y vine por ella para llevarla al doctor. ¿Qué tienes? ¿Qué va a ser? Achaques de la edad. Se le bajó la presión, pero el doctor ya le dio un medicamento. ¿Ya te sientes mejor? Sí, sí, ya. Gracias, señor. Bueno, me hubieras avisado. Yo mismo te hubiera llevado al médico. Ay, no, es que yo no quise molestarlo. Mira, cuando necesites algo, al menos a ver. Con la salud no se juega. Sí, afortunadamente no fue nada grave. Muchas gracias por preocuparse. Ni lo digas. Bueno, ¿qué hiciste de comer? Ay, usted disculpe, pero como fuimos al médico no he preparado nada. Si no le importa, quedó picadillo de ayer. Y le puedo preparar rápido el espagueti a la boloñesa que tanto le gusta. Está bien, no te preocupes. Hazlo con calma. Gracias. ¿Vamos a tomar un aperitivo mientras está lista la comida? Ajá. ¿Quieres un vaso de agua? Sí, gracias. ¿Qué se habrá llevado Charo en esa maleta? Pues, obvio, algo que compromete a su amante. Por eso mandó recoger lo que sea que se haya llevado. El error que cometimos fue haber hecho esa llamada. La pusimos sobre aviso. Debimos haber ido ayer. Es que ¿por qué no te hice caso? No te lamentes. Algo conseguimos ya. Ahora tenemos la certeza de que Juan Pablo se reunía con su amante ahí, en ese lugar. Sí, pero estamos como al principio. Seguimos sin saber quién es. Pero lo tenemos que averiguar. ¿Sabes si había una lista de invitados de esa noche que lo asesinaron? Sí. Yo la hice. Florencia me lo pidió. Por favor, dime que la tienes en tu casa. Puedo ir a ver a Gabriela para que me la dé. La dejé en mi escritoria en la constructora. Llevé una copia a casa de don Arturo para llevar un control del acceso de los invitados. Pero con lo que pasó, no tengo ni idea de dónde pudo haber quedado. Haz memoria. Trata de recordar los nombres que había en esa lista. Solo recuerdo algunos nombres. La señora Requena, los Cano, las hermanas Patiño, Enrique Pacheco, Daniel Vega, Ángel Bolaños y su esposa, Víctor Trejo y... No, es que son todos los que recuerdo. Había muchas mujeres esa noche, pudo haber sido cualquiera de ellas. O de ellos. ¿Qué? ¿Crees que Juan Pablo era gay y que solo usaba a Verónica como pantalla? Pues no lo había pensado sino hasta ahora. Pero cabe la posibilidad. Tal vez esa era la razón por la que le depositaba esos 15 mil pesos mensuales a Charo. Era su tapadera. No, no sé qué pensar. En alguna ocasión lo vi con una mujer y me pidió que fuera muy discreta para evitar que Verónica le fuera a armar un escándalo. Pues nunca sabe. Pudo haber sido bisexual. El caso es que la única manera de saberlo es averiguar con quién hablaba Charo. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Voy a pedirle a Sofía que intervenga el celular de Charo. Es un proceso que es bastante tardado, así que hay que tener paciencia. Es que si hubiéramos seguido a Charo no tendríamos que esperar. Te recuerdo que eres una prófuga. Tu actitud no está ayudando en nada. Estuviste a punto de salir a encarar a Charo. Si no te detengo, ¿quién sabe qué hubieras hecho? Esa mujer te conoce y para ella eres la asesina de Juan Pablo. Entonces, si quieres que te siga ayudando, todo lo que hagamos de aquí en adelante va a ser a mi manera. ¿Estamos? Sí. Está bien. Me voy. Me mantienes al tanto de lo que te diga Sofía, ¿sí? Sí, claro. Gracias. ¿Cómo te fue con Vicente ayer? Bien, muy bien. Pudimos hablar tranquilamente. ¿No se puso el tenero? Para nada. Al parecer, la relación con Gabriela le hace bien. Se ve muy equilibrado. Le pedí disculpas por mi comportamiento en el bar y eso le hizo bajar la guardia. ¿Va a regresar a vivir conmigo? No, papá. Y creo que por el momento es mejor no insistirle. Dale tiempo. Que viva lo que tenga que vivir. Después ya veremos. Por ahora se ve muy contento. ¿Cómo no va a estar a gusto si tiene toda la vida resuelta? Es un mantenido. Lo que debería hacer es cancelarle las tarjetas de crédito. A ver si así se da cuenta de lo importante que es tener una familia que lo apoye. No creo que esa sea la solución. Precisamente me dijo que no puede vivir contigo porque no se llevan bien. Porque tú solo le impones tus reglas y si le cancelas las tarjetas le estás dando la razón. Tenemos que ser más inteligentes. A ver. ¿Qué sugieres? Al enemigo hay que tenerlos cerca. Únete a ellos en lugar de rechazarlos. No te entiendo bien. A ver, ¿a qué te refieres? Gánate a Gabriela. Hazle sentir que tú también piensas que ella no tiene nada que ver con que Lorena sea una asesina. Por favor, ¿cómo se te ocurre? No quiero tener cerca de mi familia la hermana de esa mujer, ¿me entiendes? Quieres recuperar a mi hermano, ¿no? Es una estrategia, papá. No se trata de sentimientos. Nos conviene tener a Gabriela de nuestro lado.